Buenas gente, estamos en Yesin Impact, capítulo 4 Y lo último que había hecho había sido ver el templo este del Halcón En las afueras de la ciudad de Mondaván Algo así, Mondav, o bueno, la primera ciudad que se visita Pues he visitado un templo que tampoco había gran cosa ahí Y poco más, voy a mirar el volumen, porque esto no sé si está al máximo Sí, está al máximo Vale, bueno, verificando recursos, tal, tal Y no sé qué haré ahora, iré por ahí investigando, improvisando, un poquito de todo Nos dieron a Noel, me parece, en el último capítulo Así que ya tengo tres personajes, Amber, el mío y la Noel A ver si me dan alguno más en este Tengo una amiga que está super viciada a este juego Y cuando esté todo perdido Que diga que no sé qué tengo que hacer tal Solo me basta con guiarme en ella Vale, mira coño, es de noche, creo que es la primera vez que veo que esto se hace de noche Vale, tengo un pequeño problema y es que el mando Bueno, el mando, el ratón Tiene un lío de cables aquí Como de costumbre Vale Pues, ¿a dónde podemos ir? Levantamiento Por ahí adelante tengo algo Que creo que no he subido Creo que es un punto de teletransporte, ¿no? Y ahí arriba veo como una corriente de viento Están mojados Dadme monedillas La misión me marca para allá Pero quiero ir a mirar esto Eh, me he equivocado de botón, ¿no? Es la F, sí Le he dado la E Pues casi que prefiero la E para coger cosillas Y la F para lo otro, ¿eh? Sí, de hecho creo que lo voy a cambiar A ver si me deja Eh, supongo que me tiene que dejar, ¿no? Controles Habilidad elemental ¿No me deja o qué? No, no parece que pueda cambiarlo, ¿eh? Bueno, pues nada Habrá que acostumbrarse ¿Eso qué es? No sé, pero se lo mata No creo que le haga mucho con esta Porque esta es de fuego, ¿no? Y está mojado Es un nivel 7, ¿eh? Relación elemental Fuego más mojado O mala idea Sí, lo sé No hace mucho daño esta, ¿eh? Pues mira, con el torbellino ese Condensado de slime Hostia A ver Esto no lo sabía yo Sí que lo había visto Pero no sabía que se hacía con este O sea, si le echo viento a esto No, no Es con la otra Es con esta Con la Q, tal vez ¿Cómo he hecho lo del agua De congelarlo? No tengo ni idea Cómo he hecho eso Lo mismo no he sido yo Y ha sido el otro bicho, ¿eh? Joder, quería matar a los pájaros, tío Es cavar, cavar ¿Por qué cavar? Cofre sofisticado Bueno, vamos cogiendo cosillas Me estoy desviando un poco De donde iba Ahí tengo más cosas En este juego hay mucho farmeo Y yo tengo síndrome de diógenes Síndrome de diógenes Y yo no obsesión Por ir siempre sin agotamiento Sin aguante, más bien Mojado, pero me la suda Me ha llovido encima Esta es más lenta Pero tiene un golpe fuerte El último Que quita bastante Con ese reviento ya directamente A ver el cangrejo Si me da algo Cangrejo solar ¿Lo he cogido? No sé si lo he cogido, ¿eh? ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado Vale, yo iba Hacia ahí arriba, ¿no? Si no me equivoco Eso es donde me marca la misión Y eso de ahí Lo he cogido también Creo que Ahí arriba iba yo Vamos a ver qué hay aquí Yo creo que es un punto De teletransporte Y Debería subir por aquí Que no sé si me va a dar El agotamiento, ¿eh? Para subir por aquí Nivel 6 Inmune Le quita bastante eso Me estoy quemando, ¿eh? Pero es que me la suda Realmente Mojado ¿Eso qué era? Vale, pillamos todo lo que haya por aquí ¿Esto no me deja? Estas flores no me deja cogerlas Ya miraré Qué tengo en los bolsillos Porque Como tengo tanta mierda Y apenas he usarla Pedazo de hierro Esto era para hacer Para refinar Yo creo, ¿no? A ver si el agotamiento me da Para subir Si voy poco a poco Parece que no me está consumiendo, ¿eh? Tengo algo ahí arriba Que antes no salía Yo creo que me puede El agotamiento me da, ¿eh? Creo Eso sí Como se me acaba aquí Me caigo y palmo Reúnete con caella Frente a las puertas del templo Habrá que ir a otro templo No creo que sea el mismo, ¿no? Que no se me haya guardado Cuidado, cuidado, cuidado Hay que cargar, ¿eh? Vale, he llegado No sé cómo Pero he llegado Una setilla ¿Es esta la puerta del templo? Yo creo que la misión Me marca para otro lado Pero bueno Inmune Qué guapo ese ataque Lo que pasa es que esta Tengo que subirla un poquito Porque no hace mucho daño No me ha dejado cambiar el personaje No sé si es buena idea Entrar a este templo Yo creo que debería ir Donde me marca ¿Y esa tía quién es? Ah, esa es Lisa ¿Qué te cuentas? Eh, esas confianzas, ¿eh? ¿Qué hace una bibliotecaría En las ruinas? Jim, confía en mí Sí, eso me parece muy bien Pero ¿qué haces aquí? A ver ¿Tendré que entrar con ella? No, no Yo decido en quién puedo confiar Y en quién no A mí la Gin esa me la suda Creo que se va para adentro, ¿no? Vamos a ir con ella Venga, vamos a entrar Templo de la Leona No es aquí donde me mandaban Pero bueno Ya que estoy, entro Nivel recomendado 5, vale Los caballeros de Favonius Fueron movilizados Para contener la destrucción De Storm Terror Aventúrate junto a la bibliotecaria Lisa Ve al templo de la Leona Y evita que Storm Terror Gane más poder Vale, me dan bastantes cosillas Y lo mismo Me dan a la tía esta, ¿no? Al entrar Debería equiparlos mejor, ¿eh? Porque no sé qué llevan Vamos a ver Vamos a ver qué lleva cada uno Mejorar No, vamos a mejorar a Noel Si puedo, claro Puedo subirle un nivel Nivel 10 Vale Armas ¿Qué armas llevas? Cambiar Solo tiene esta Puedo fortalecérsela Puedo fortalecérsela Dos dedos Fortalecer Vale Eh, para atrás Más para atrás Otra vez Artefactos Aquí podemos ponerle algo, ¿no? Puedo ponerle este Que no sé para qué sirve esto Realmente Le pongo esto también Y puedo fortalecer esto No creo, ¿eh? No, no tengo Talentos Tengo algo de talento Estos son los que tiene ya de por sí, ¿no? Nivel máximo Vale Eso se va poniendo solo ¿Y qué más tenía por ahí? ¿Tenía algo? Cancelar No ¿Cómo era? Bueno, no me acuerdo Da igual Supongo que dentro del templo No puedo mirar muchas cosas Intentad o no Conseguirlo Ah, soy la tía esta ahora Esto es para probarla Nada más ¿O qué? Pero esto forma parte de la historia ¿O es simplemente hacer el imbécil? ¿Qué hace esto? Bueno, un ataque así para todos Tengo que ir para allá Pillamos esta corriente de aire Yo voy a hacer esto A ver qué ¿Qué me dan? Vale Mierda, me he equivocado de botón Abrir puerta ¿Esto qué coño hace? No me queda muy claro eso Ah, esta ataca así directamente Con magia Vale Yo estaba esperando que sacase una espada O algo, ¿sabes? ¿Quieres romper eso? No me termine a mí de convencer a la tía esta Buah, está a nivel 4 además Muere bicho, muere No hace más que reírse A ver qué tenemos por aquí Monumento electro Vale, ¿y esto qué hace? Oye, quiero abrir esto Supongo que está bloqueado Hasta que le dé aquí, ¿no? O algo La habilidad elemental de Disa Puede ser lanzada Al presionar o cargar O meter en pará Sí, bueno, que da igual Cuando la habilidad esté Completamente cargada Al lanzarla Realizarás un ataque de área Infringiendo daño electro considerable Vale Estos palos que están mojados Van bien, ¿eh? Coño Hombre, no está mal, ¿eh? Del todo Para atacar a distancia Y tal Dice que lo deje cargado, ¿no? Desafío fallido, ¿por qué? ¿Saldrán más bichejos? Sí En 20 segundos Habilidad elemental No será la Q, ¿no? Espera, a ver Tengo nivel para esto, ¿acaso? Desafío fallido Vale, a ver ¿Qué me dice esto De reacción elemental? Cuando Ciro Entre en contacto con Hidro Crea una reacción De congelación Vale No, pero ese no es el que me han dado Este no Cuando Piro Entre en contacto con Electro Se activará la reacción De sobrecarga Esta producirá una explosión Feroz Que infligirá daño Yo piro Con el Yo que sé La explosión podría ser útil Para destruir Algunos objetos sólidos O sea Fuego más Lo mismo Tengo que combinar, ¿eh? Lo mismo Tengo que combinar Espérate Vamos a A ver si con esta Me los cargo Por lo menos Que me den el desafío 9, 8 3, 2 Mierda Casi, casi, ¿eh? A ver Vamos a probar de nuevo Con este Que mete más 10 segundos, ¿eh? No sé yo Ahora, ahora sí Yo lo hago a mi forma Prefiero hacerlo a mi manera Vale, creo que Por aquí no hemos venido Vaporizado Pues entonces Cojo a esta Dale a la E Aprovechamos que está El suelo mojado Eh, ¿qué ha pasado? Y hago bastante más daño Vale, bueno Poco a poco Voy Voy pillando el truco La Amber es para el fuego Esta para los que están mojados Mierda A ver, no Esta ¿Qué hago? Qué cagada, ¿no? Ah, mira Eso es un punto de guardado Vale, vale Hostia, espero no tener que pegarme Con todos estos otra vez Eso me contaba Como que lo había hecho, ¿no? Sí Vale, estos también están aquí Finiquitados Eh, ¿qué pasa? ¿Tengo que saltar o cómo va esto? A ver A ver, ¿por qué no lo pillo? Lo mismo es que no me he equipado las alas Esta ya tiene que tener las alas de por sí, ¿no? Vale, voy a mirar esto de aquí, ¿qué es? ¿Esto qué es? Lisa Oye, aquí pone que he obtenido varios Pero yo no he visto que me hayan dado a estos, ¿eh? Reclamar Reclamamos esto Eso no me deja Prueba Nada Vale Vale, ¿esto cómo lo hago? Tengo que subir hacia arriba Eh, yo creo que saltar y las alas, ¿no? Ahí, correcto Otro punto de aquí de... De resurrección Esto me lo llevo todo Aunque no lo vaya a usar Están mojados Así que turno de Lisa Pero ese... Ah, bueno, ese sí también Lo que pasa es que el ataque especial de esta no me gusta mucho, ¿eh? ¿Qué guapo es esto? O sea, dejándolo pulsado ¿Cómo lo he hecho? Dejándolo pulsado, ¿no? Sí Está muy guapo, ¿eh? Hostia Eh... Salud y eso, un poquito en la mierda todos, ¿eh? Casi me caigo Su puta madre, me he equivocado No sé ni cómo lo he hecho Pero bueno, lo he hecho Aquí tenemos otro punto de restauración Creo que por abajo no me he dejado nada, ¿no? Supongo que no Vale, ¿y esto o qué? Pues nada, si hay que romperlo o lo rompo Desafío completado Tampoco ha sido tan difícil, ¿no? Esos son los templos, ¿no? El halcón, lo vi El de la leona era este Falta del lobo Hay tantas cosas raras en este juego De Dwarin ¿Y por qué le llamáis Stompter, no? Muy bonito todo, ¿no? Se ha ido consumiendo a sí mismo ¿Qué le motivó a hacerlo? Oye, las otras de esta molan, ¿eh? De Paimon Paimon, Paimon Os odia, ¿eh? ¿Qué le habéis hecho? A ver Poderoso, poderoso Yo ahí en nivel 1 casi me lo cargo ¿Por qué? ¿Por qué me ha ido a la mejor ciudad ¿Por qué me ha ido a la mejor ciudad? Os cuenta cosas, no te hagáis la misteriosa, tía A ver qué me da A ver, me da puntillos Bueno, pues Tendré ya este personaje Salir del dominio No era aquí donde me mandaba la misión, realmente Pero estaría muy bien que me lo hubieran dado Sí, me lo han dado Pues ahora tengo esta Y supongo que tendré que ir al otro templo Y me darán la caella esa Bueno, es un tío, más bien, ¿no? Coño, que me caigo Tengo que ir hacia... Tengo que ir allí Supongo que tengo que ir hacia el otro templo Así que, para allá que vamos, ¿no? Voy a mirar una cosilla, ¿vale? Creo que tenemos tiempo Pues vamos a probar las alas, ¿no? Con esta Son igual con todos, pero bueno Es que está todo guapo, tío Entre el paisaje Aquí volando, tal Buah Es lo que más me gusta del juego Y esto Me caigo Pongo alas Bueno, lo mismo no ha sido un buen sitio para hacer eso, ¿no? Porque he perdido bastante trayectoria Yo creo que vamos a ir al último templo Supongo que será el siguiente templo El agotamiento Si, el agotamiento se comparte, ¿vale? Tengo que ver bien De qué... Qué habilidades tiene cada uno Esta... ¿Qué haces? Vamos a matar al bicho este Que me da comida No, esto tiene que ser con espada A ver Me equivoco mucho Entre la E y la F, macho Ahí hay algo que brilla Pero no es para allá donde tengo que ir Vale, tenemos al tío este Que es el de viento A Amber Que es la de fuego A Lisa Que es la de... Electricidad Esto me dice que lo queme Lo voy a quemar ¿Qué pasa? Tengo que hacerlo en un orden exacto O algo Ahí está, ¿no? Pero Noel, ¿qué... ¿En qué se especializa? ¿Cuál es su...? A ver, Noel lo que hace es protegerse ahí Pero ya está, ¿no? Oye, esto me daba algo Si lo seguía Inmune, vale Inmune a la mierda esta No sé con qué podría matar a estos Aparte de dándoles hostias Es que no me da tiempo a cargar el poder ese, tío A ver, Amber, qué tal va con esta Sobrecargado No va mal del todo, Amber, contra estos, ¿eh? A ver qué me da Te sigo Cofre sofisticado Bueno, no está mal Algo es algo ¿Esto qué es? Luceta ¿Y a esto si lo disparo? No hace nada, ¿no? Yo cojo todo lo que veo Eh, supongo que no hay peso, ¿no? O sea, un límite de cosas que puedo llevar Aquí arriba hay algo Reúnete con Caella frente a las puertas del templo Vale, ahora supongo que me darán a Caella En cuanto haga el otro templo Que no sé si lo voy a hacer, ¿eh? Por lo menos en este capítulo A lo mejor lo dejo para el siguiente Eh, no Tiene que ser por aquí Supongo que llegaré Antes de que se me acabe el agotamiento Sí, de sobra A ver esto qué es Un punto de teletransporte Vale, lo tengo desbloqueado ¿Y esto cómo lo uso? A ver No sé cómo lo uso Pero bueno, da igual Vale, tenemos que ir hacia allá Allí, hacia allá El templo Oye, pues no sé si hacerlo ahora O dejarlo para el siguiente, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo media hora No, lo dejaré para el siguiente Lo que sí que haré en este Será pillar eso de allí Ah, por eso sí que voy Oye, y mientras vuelo puedo cambiar No, no, vale Oye, ese enemigo es nuevo, ¿no? Costa del halcón Lanzan vientos Pergamino guía Que no sé para qué sirve Pero el mío Esto no consume agotamiento tampoco El ataque hace... Hostia Habría que ir subiendo de nivel alguno, ¿eh? Cuidado con eso que eso explotaba Vale Cuanto antes lo digo Me encanta este ataque, macho ¿Qué cojones? Ah, vale, que no, que le estoy dando a cocinar Rábano Pues lo mismo que cocinamos algo, ¿no? A ver ¿Qué podemos cocinar? Podemos hacer... Recoger Bueno, no sé Recoger ¿Y esto por qué tiene una flechita? Yo recojo y ya está Podemos hacer tal, tal... Podemos hacer bastantes cosas Sí, y debería hacer algo Porque la salud está en la mierda Y que yo sepa no se regenera A ver, vamos a hacer mermelada Para empezar Salchicha Hacemos harina Hacemos harina también ¿Y qué podemos hacer por aquí? Ahí no, ahí no, tampoco Filete no puedo Eso sí puedo Y esto también La sopa de rábano Voy a hacer otra ¿Alguna más? Sí, puedo hacer bastantes, ¿eh? Pues nada A sopa de rábano Es que me voy a inflar Y esto que me va subiendo cocina O algo, ¿no? A ver, autococinar Ah, o sea que ya Perfecto todo, ¿no? Vale, ¿qué más puedo hacer? Puedo hacer Tres brochetas Y las brochetas también les queda poco Para que se hagan Mira, ya está Y puedo hacerlos De dos, así Vale Eh, cocinar ¿Otra más? No, no Ah, no, ya no tengo Para hacer nada Maestría culinaria Cero de cinco Cinco de cinco ¿Y esto qué me sube? ¿Me sube salud? ¿Me sube Aguante o daño? O algo de eso, ¿no? Aumenta la probabilidad De crítico De todos los miembros Vale, no todo sube La salud, entonces Eh, vamos a comer Logros ¿Me han dado algo? Protogemas Ahora veré Si puedo gastar Las protogemas en algo Eh, personaje Vamos a mejorar Un poquito más a Noel Espérate Nivel diez más nueve No, no, no Nivel diez más cinco Ahí está Que suba al quince Quiero Tenerlos nivelados, ¿no? Que vayan todos al mismo nivel Vale El mío está al quince Amber al quince Noel al quince Y ahora vamos a subir a Lisa Mora insuficiente ¿Cómo que mora? No entiendo Pongo uno Nivel nueve Aquí pone que tengo uno ¿Y por qué no me deja usarlo? Mora Ah, que requiere dinero de este, ¿no? Hostia, pues no sabía yo que pedía dinero también Nivel diez Poco a poco Aunque tenga que ir de uno en uno Requerido No tengo Bueno, pues a esta no puedo subirla más Te voy a poner las alas estas ¿Y qué más? Armas ¿Qué llevas de armas? Bueno, esta no usa armas ¿No? Usa el libro este ¿Y qué diferencia hay? Notas escritas por un estudiante brillante Dejo anotados muchos hechizos útiles Ataque básico treinta y ocho Maestría cuarenta y uno Esto me recarga la energía Así que no me interesa Ataque básico cuarenta Maestría elemental veinte Sube el ataque Un poquito, dos Pero baja la maestría elemental bastante ¿Y el que tiene puesto cuál es? Tiene puesto uno Que creo que es peor Así que se lo voy a cambiar Por este Yo creo que este es el mejor Yo creo que este es mejor ¿Puedo fortalecerlo? Sí Vamos a fortalecerlo Auto añadir Ya no puedo Y vamos a ponerle artefactos también ¿No? Le ponemos Este que tiene dos Este de aquí Mismamente Esto de los artefactos La verdad que no tengo ni idea Para qué es Ni lo que hacen Pero como se lo puedo poner Y algo ahora Pues se lo pongo Y le ponemos esta Que tiene dos Vale Eso ya estaría Anuncio Bueno, ya están con fallos Ahí yo creo No, anuncio no Correo Y en Sinimpa Encuesta de preferencias Del jugador Venga, dame dinero Vale Mora es como se llaman Las monedillas Que yo no sabía Que me las pedían Para Para subir de nivel Eso sí que puede ser Un pequeño problema Bueno Están todos al 15 Menos Lisa Que está al 10 Y poco a poco Se le irá subiendo He pillado a un cangrejo Bueno gente Pues yo creo que vamos A ir dejando por aquí El capítulo Llevo ¿Cuánto tiempo llevo? No lo veo Creo que 39 minutos Si no me equivoco Así que Buen momento Para ir dejándolo Así que poco más Gente Lo dejamos aquí Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo